Agárrese mi gente Este ritmo pa' que puedas bailar Antes con puras cumbias Los hicimos vibrar Ahora con mi charanga Sabroso bailarán Antes con puras cumbias Los hicimos vibrar Ahora con mi charanga Sabroso bailarán Baila, baila mi charanga Goza, goza mi charanga Que mi grupo está tocando Charanga sabrosa pa' bailar Baila, baila mi charanga Goza, goza mi charanga Que mi grupo está tocando Charanga sabrosa pa' bailar Agárrese mi gente Y todos por acá Traemos este ritmo Pa' que puedan bailar Agárrese mi gente Y todos por acá Traemos este ritmo Pa' que puedas bailar Antes con puras cumbias Los hicimos vibrar Ahora con mi charanga Sabroso bailarán Antes con puras cumbias Los hicimos vibrar Ahora con mi charanga Sabroso bailarán Baila, baila mi charanga Goza, goza mi charanga Que mi grupo está tocando Charanga sabrosa pa' bailar Baila, baila mi charanga Goza, goza mi charanga Que mi grupo está tocando Charanga sabrosa pa' bailar Baila, baila mi charanga Goza, goza mi charanga Goza, goza mi charanga Que mi grupo está tocando Charanga sabrosa pa' bailar Baila, baila mi charanga Goza, goza mi charanga Que mi grupo está tocando Charanga sabrosa pa' bailar No te confundas Ese es mi sabor De Master Soul, Soul, Soul Y esto va Para el ingeniero de audio Dale compadre Uy, 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 uy Cochineco, chineco, chinele Goza la patrón, goza la patrón Baila, baila mi charanga Goza, goza mi charanga Que mi grupo está tocando Charanga sabrosa pa' bailar Baila, baila mi charanga Goza, goza mi charanga Que mi grupo está tocando Charanga sabrosa pa' bailar ¡Suscríbete!